Se refleja en el fondo de la olla que ha dejado bruñida como espejo. Sobre la mesa aguarda puñal de mango rojo de picar la cebolla que crepita en el fuego y lagrimea en los ojos. Puñal de mango verde de matar la rutina que su mano no empuña, que su dolor empaña y su razón no atina. Una mujer cardenal en los ojos, las sienes y los brazos. Puñal de mango negro que va a cortar el lazo.